Radio 15 de septiembre, la voz oficial de los Comandos de la Libertad, transmitiendo desde los Estados Unidos y Nicaragua para el mundo. Recordando la lucha de los nicaragüenses desde 1979 por la democracia de nuestro país. Para que en Nicaragua vuelva a ser república y vuelva a ser el granero de Centroamérica. Desde las brumas matagalpinas y las montañas segovianas reiniciamos nuestra lucha para que Nicaragua sea libre y democrática. Y así regresar las sonrisas a las madres nicaragüenses que exigen libertad y justicia. Radio 15 de septiembre, la voz oficial de los paladines de la libertad. Y paladines de la contra nicaragüenses. Síganos en nuestras redes sociales, radio15desectiembre.com y compartan nuestra información todos los días, 6.30 de la tarde, hora de Nicaragua. Que viva Nicaragua, que pronto volverá a ser república. Buenas noches hermanos nicaragüenses. Les saluda Don Ariasán, transmitiendo desde los Estados Unidos y Nicaragua para el mundo. Desde Radio 15 de septiembre, la voz oficial de los comandos de la libertad y del pueblo de Nicaragua. Gracias a todos ustedes por estar en esta transmisión más de Radio 15 de ese tiempo. Y bueno, pues aquí estamos, aquí estamos. Gracias a Dios por un día más en que hemos estado un poco más de salud, pero quiero decirles de que vale la pena, vale la pena estar conectado con el pueblo de Nicaragua. Agradezco a todos ustedes, que hay muchos hermanos que me han escrito, que me han mandado mensajes. Gracias por estar siempre pendiente de la salud de nosotros, que estamos aquí luchando por la libertad de nuestra querida patria. Y bueno, pues en este día, hoy, quiero mandar un saludo a todo el pueblo de Nicaragua, a todos los hermanos exiliados de Costa Rica, a todas las madres nicaragüenses, a los jóvenes nicaragüenses, a la juventud nicaragüense, a los hermanos que hoy están también luchando de diferentes países del mundo y que quieren llevar la democracia a Nicaragua. Así que agradezco a todos ustedes y también quiero decirles que por favor compartan la transmisión, compartan, denle like a la transmisión, ayúdenos a compartir, a llevar mensajes positivos a la nación, a llevar un ánimo a los hermanos nicaragüenses. Tenemos que seguir levantando la voz, no nos queda de otra, tenemos que seguir levantando la voz. Quiero saludar a Yumari López, saludos, a usted Javier, saludos, bendiciones. Carlos Aguinaga, saludos mi hermano, bendiciones, saludos. A Guillem Rivas, saludos. Yoneli Ortiz, saludos. Obed, ¿cómo estamos? Obed, bendiciones. González, Alex, saludos, bendiciones. Y a Zadita de Los Ángeles, que también está ahí y que también nos apoya en la transmisión. Gracias a todos ustedes. Gracias por estar en la lucha en contra del sandinismo, en contra de ese mal que hoy viene aterrorizado al pueblo de Nicaragua. Y no crean que ellos, no crean que el sandinismo quiere dejar el poder. En ningún momento, en ningún momento. Bueno, también quería decirles y hablarles de temas muy importantes. El fin de semana, este fin de semana pasado, estuvo muy, pero muy, muy movido. Muy movido y, bueno, noticias importantes, noticias muy importantes, que han venido levantando el espíritu de los nicaragüenses. Y no solo de Nicaragua, de Latinoamérica, de Latinoamérica. Y eso es muy importante. Sé que agradeceré que compartan la transmisión. Estamos un poco descontroladitos con el horario, porque recordemos que cambiaron el horario, entonces hicimos un programa un poco atravesado, pero ya dos manos ya están terminando. Creo que terminando, a ver, se vienen para acá. Yo estaba en el programa de nuestro hermano Marlon Marchén. Quiero saludar también a Moisés Duarte. Saludo a Adolfo Rivas. Saludo a Benciones. Nobeliza Corrales. Saludo a José Méndez. Saludo a Benciones. Gracias a todos los hermanos. Francisco Estrada. Saludo. Buenas noches, mi hermano. Bendiciones. Gran líder. Gran líder. Futuro líder de Nicaragua. Nuestro hermano Francisco Estrada. Un gran abrazo hasta allá donde se encuentre. Y que Dios me le dé salud también a nuestro hermano Francisco Estrada. Muy importante lo que les quiero decir hoy, pero muy importante. Y creo que debemos aprender de los errores. Debemos de trabajar día a día, pero para encontrar la manera como unificarnos. Entre nicaragüenses con la gente que quiere el derrocamiento del saldivismo. De la gente que quiere la libertad, la justicia. Recordemos, sin libertad y sin justicia no puede haber democracia. Así que es muy importante este tema. No puede haber libertad si el pueblo de Nicaragua no puede haber democracia si el pueblo de Nicaragua no está unificado. Y este tema lo quiero compartir con ustedes. No sé qué está pasando en la pantalla, que miro que se está borrando. Vamos a ver si nuestro hermano técnico puede revisarme eso. Se ve que la pantalla está como borrosa. Será mi teléfono? No sé qué está pasando. O es la señal que está mala, no entiendo. Puede revisarme, por favor. A nuestro hermano técnico, a ver si me puede revisar, por favor. A ver si soy yo. O todos estamos viendo lo mismo. Saludos. Henry, saludos, bendiciones. Gracias, gracias. Gracias, no sé qué pasó. No sé qué pasó, pero debemos de encontrar la manera, cómo arreglar el problema que hay. O posiblemente estamos boicoteando. No entiendo, pero es muy importante que nosotros empecemos a trabajar. Mueva la cámara. Mueva la cámara. Mueva la cámara, puede moverme la cámara, por favor. Déme un segundo. Déme un segundo. Déme un segundo. Déme un segundo. A ver si me puede conectar, por favor. A ver si ya está mejor, porque no se miraba la cara, estaba mal. Así que le agradeceré que pueda probar, a ver si estamos bien con la cámara. Quiero hablar de, en esta noche, quiero hablar de uno de los grandes logros que, y les pido disculpas porque hay una falla técnica en el programa. ¿Verdad? Pero creo que se está arreglando. Ahorita va a intentar, nuestro hermano va a ver si puede arreglar eso, para ver si estamos bien. ¿Me están escuchando? Bueno, me disculpas porque hay una falla técnica, hay una falla técnica y pido disculpas al público que nos está viendo. Pero bueno, es muy importante hablar de el logro, un gran logro que hubo hoy. Ya me gustan. No. Estoy sentado, estoy sentado, estoy sentado, estoy sentado, no. ¿Me están escuchando? que están escuchando, ok, bueno, vamos a proseguir, vamos a proseguir, les pido disculpas por la falla técnica que teníamos, verdad, y quiero decirles, hablarles de nuevo, vamos a repetir, vamos a repetir, sobre, y también felicitar, quiero felicitar, verdad, a la Miss Nicaragua, verdad, que ha logrado un éxito extraordinario y que realmente para mí y para todos los nicaragüenses es un orgullo, es un orgullo latino, es un orgullo como nicaragüenses y es muy importante algo, bueno, ahorita ya estamos bien, es muy importante que los nicaragüenses empecemos a apoyar cualquier hermano nicaragüense que esté haciendo algo que sea en bienestar de nuestro pueblo de Nicaragua, recordemos, recordemos que en Nicaragua solo es un estado de fracaso, de fracaso, de dolor tras dolor, de llanto tras llanto, de guerras, un país secuestrado y es hermoso pues lo que pudimos ver, una jovencita nicaragüense originaria de Nicaragua, verdad, que ha logrado algo que realmente no cualquiera lo ha logrado y realmente pude ver a millones de nicaragüenses a nivel del mundo, el apoyo que ha tenido es increíble y en esta parte realmente sabemos que Daniel Ortega ya había girado una instrucción a Bianca, a la agencia de viaje que no la dejaran que abordara el regreso a Nicaragua y después se retractó, como quien dice pues no vale nada, no, pero el poder de Dios y la sabiduría que Dios le dio a esta jovencita hizo que el pueblo de Nicaragua entero se desbordara en las redes sociales, en los pueblos, en las embajadas, ayer, el día, sábado, hubo eventos en muchas partes, en muchas partes y eso fue muy hermoso, ese es uno de los lobos y así mismo cuando yo veo estas cosas, cuando yo veo estas cosas pienso que nosotros tenemos que ver algo muy importante sobre esta lucha que tenemos hoy los nicaragüenses, sin politizar esta situación, sin politizar, es un éxito, un orgullo para todos los nicaragüenses y para todos los latinos, pero hay también cosas que nosotros tenemos que ir analizando, miren, si nosotros seguimos dispersos aunque estemos organizados, nosotros se nos va a ser más difícil lograr desmantelar al frente satinista del poder. Y yo sinceramente pido y les pido a todos los hermanos nicaragüenses, a los líderes de organizaciones y movimientos, hoy en este programa, de ver tanto éxito que ha habido en este fin de semana, les pido de todo corazón a los líderes de organizaciones de derecha, de derecha antisandinistas que quieren llevar la democracia a Nicaragua. Reúnanse lo más pronto posible, únanse, limen perezas y acabemos con esto de una vez por todas. Sabemos que Daniel Ortega y la dictadura satinista está preocupada. Por otro lado, la falsa oposición, el gran capital, quiere y sigue encabildeando en Washington para arreglarse con el dictador Daniel Ortega y dejar la sangre derramada de nuestros hermanos nicaragüenses tirada por el piso. Eso el pueblo no lo puede permitir. Sinceramente yo personalmente me siento orgulloso y desde aquí Radio 15 de septiembre a Plataforma Azul y Blanco con una sola voz, felicitamos a estas jovencitas. Qué bendición, es una bendición. Y así, igualmente como se desbordaron todos los nicaragüenses apoyando a estas jovencitas, así hay que estar unidos para apoyar a los próximos líderes, líderes y estructuras que van a tomar el mando de Nicaragua, porque Nicaragua va a ser líder. Pero tenemos que dejar el protagonismo, tenemos que dejar la ambición al poder, la ambición al dinero, la prepotencia, la arrogancia, el egoísmo, la envidia. Recordemos que hay una nación, que hay más de 6 millones de nicaragüenses que están exigiendo justicia en Nicaragua. Increíble. Fue recibida en Miami, Florida, por los hermanos nicaragüenses que estaban muy emocionados. Y esa fue la causa, ese fue un golpe, un golpe bajo, un golpe a Liga para la dictadura. Aunque esto ni se ha hablado de política ni tan siquiera se ha mencionado porque es algo muy diferente. Pero sin embargo, el pueblo de Nicaragua no puede decir que no hay liderazgo. No existe una razón, no existe una razón por qué el pueblo de Nicaragua pueda pensar en los mismos políticos dinosaurios, ni en los mismos que han venido destruyendo al país, como es el Frente Sandinista, como es la falsa oposición, porque ellos quieren aparentar lo que no son. Sabemos que la falsa oposición, los grupos como Monteverde, UNAMOS, MRS, o los traidores que se han unido a la izquierda que quieren seguir haciendo daño al pueblo de Nicaragua, sabemos que ellos quieren engañar al pueblo y están cabideando en Washington, están cabideando en Washington para querer llevar y arreglarse con Ortega. Es muy importante que el pueblo de Nicaragua sepa que Nicaragua quiere un cambio increíble. Así es de que nuestras felicitaciones no tienen para la Miss Universo una futura líder de Nicaragua. Y por eso es que yo digo, ¿por qué pensar? ¿Por qué no hacer un cambio? ¿Por qué no pensar en la juventud? Esta nueva historia de Nicaragua tiene que manejarla las nuevas generaciones pensando en un futuro mejor para Nicaragua. En un futuro donde no sean los mismos políticos dinosaurios, los mismos que han venido destruyendo, saqueando, robando, asesinando al pueblo de Nicaragua. Porque no solo es el sandinismo. Detrás del sandinismo están los cómplices. Detrás de los cómplices hay sus aliados internos y un grupo de traidores corruptos que quieren seguir manejando el país y compartir con el criminal de lesa humanidad que tanto daño le ha hecho el pueblo de Nicaragua. También es muy alentador, es muy alentador, el gale de la presidencia en Argentina. Desde Radio 15 de septiembre la plataforma azul y blanco una sola voz y del pueblo de Nicaragua. Desde los hermanos campesinos nicaragüenses, los hermanos contra nicaragüenses, paladines de la libertad, hijos de comandos de la libertad, hermanos de todo el territorio nacional nicaragüense. Le mandamos nuestras sinceras felicitaciones y le pedimos bendiciones por el pueblo de Nicaragua al futuro presidente de Argentina, Javier Mineiro. Son dos cosas muy importantes que en este fin de semana han pasado en nuestra nación. Dios es poderoso. Dios nos tiene que ir moldeando, moldeando para que nosotros como pueblos, ya que los representantes que pensábamos que iban a enfrentar a la dictadura sandinista quieren convivir con el dictador criminal. Nosotros como pueblos y como hermanos nicaragüenses líderes que hay en diferentes plataformas y organizaciones que tienen también el propósito de erradicar el sandinismo, les quiero hacer un llamado el día de hoy, humildemente como un ciudadano nicaragüense. Yo soy un ciudadano nicaragüense. Mi sentido en esta lucha y mi punto no es el protagonismo. Yo quiero luchar y seguir luchando y acabar con la lucha que traemos en los años de los 80. Una lucha que fue arrebatada por lo que también negociaron la sangre derramada de miles de hermanos nicaragüenses asesinados por el régimen sandinista desde la década de los 80. Nicaragua nos necesita. Nicaragua necesita de esos hombres y mujeres valientes, de esos campesinos, de esos contras que tienen tanto conocimiento. No sólo un conocimiento teórico, sino un conocimiento de la práctica en el terreno. El pueblo de Nicaragua tendrá que dejar el miedo y tendrá que buscar las estrategias para lograr todos juntos eliminar el sandinismo desde la raíz. Le doy gracias a Dios el día de hoy por todo lo bueno que hemos pasado después de tantos días amargos y duros. Los triunfos de muchas personas y el éxito que ha tenido una hermana nicaragüense, una jovencita nicaragüense, con un futuro sin malicia, con un futuro de humildad, pero con mucho conocimiento. Sé y sabemos perfectamente bien que los nicaragüenses somos personas pensantes y que todos unidos podemos cambiar el mundo y podemos llevar la democracia a Nicaragua. No es fácil unificarse. Hemos tenido muchos tropiezos, incoherencias, hemos tenido diversidad de pensamientos. Pero quiero decirles que también sabemos que con la diversidad de pensamientos que hemos tenido entre hermanos nicaragüenses que quieren erradicar el sandinismo, también tenemos algo en común, como es la libertad de Nicaragua, erradicar el sandinismo de una vez por todas y lograr llevar la verdadera democracia a nuestro país. La justicia, la libertad para los secuestrados políticos, la lucha no se tiene que detener. Debemos agarrar el ejemplo de mi ley, debemos agarrar el ejemplo de los hermanos salvadoreños, que por cierto, como nicaragüense y como un comunicador en las redes sociales, anti-sandinista, activista, defensor de los derechos humanos, he podido ver la solidaridad de los hermanos salvadoreños con nuestro éxito que hoy todos los nicaragüenses hemos tenido este fin de semana pasado. Hoy, realmente hemos podido ver que Dios siempre tiene algo bueno para nosotros y que nos está enseñando a que aprendamos a luchar, a que aprendamos a conquistar el mundo, a que aprendamos a ser mejores personas, a que aprendamos a respetar a los demás. No podemos hablar de cambiar nuestro país y llevar una verdadera democracia a Nicaragua cuando estamos agrediendo a los demás, cuando estamos tratando de tapar el éxito de los demás. No podemos hablar de un liderazgo cuando estamos tratando de destruir la organización del otro, cuando estamos tratando de inhibir los impulsos y el sentimiento de cada hermano nicaragüense. Creo que tenemos la capacidad y hemos aprendido a luchar y Dios está esperando ese momento. Así como este fin de semana pasado, millones de nicaragüenses y de centroamericanos y de latinoamericanos y de hermanos nicaragüenses a nivel del mundo apoyaron a Miss Universo, una ciudadana nicaragüense, así esperamos que el momento de la libertad de Nicaragua sea igual y súper mejor. Esperamos en Dios. No podemos luchar si no estamos de la mano de Dios. Tenemos que aprender a ser humildes, a escuchar a los demás, a escuchar las ideas de nuestros demás hermanos. La unificación es importante. Somos más. La derecha somos más. Lo que queremos es justicia, libertad y democracia. No podemos obstruir el impulso de ningún líder de organización que quiera poner su propuesta ante el pueblo de Nicaragua. Quiero llamar a todo el pueblo de Nicaragua, a los líderes de organizaciones y movimientos antisardinistas, para que se unan o que los unamos de una vez por todas y que dimemos pereza, que dejemos todo el egoísmo, la envidia, los pleitos entre nosotros, porque eso no le hace bien al pueblo de Nicaragua. El pueblo de Nicaragua espera con ansia la unificación de los liderazgos para las nuevas estructuras en la nación. Es muy importante. Y para eso, para lograr todo eso, tenemos que pensar en Nicaragua. Tenemos que pensar en los hermanos que hoy nos pueden levantar la voz. Tenemos que pensar en nuestro bispo Rolando Álvarez, en los sacerdotes que fueron expulsados, en las madres que perdieron a sus hijos, en los hijos que perdieron a sus padres, en los que están secuestrados políticos. Y hoy que tenemos Nicaragua secuestrada absolutamente toda. Creo que hemos podido aprender y seguiremos aprendiendo del éxito de los demás países. Y hoy, el éxito de Javier Milen, el futuro presidente, y que ya es presidente de Argentina. Para mí y para todos los hermanos nicaragüenses que estamos en la lucha, sabemos que todo esto Dios nos va a acomodar. Tenemos que aprender del éxito de los hermanos nicaragüenses que luchando, llorando, llorando, a veces triste, mirando como que las cosas son imposibles. Pero cuando miramos que las cosas son imposibles, es cuando debemos de estar más firmes. Porque en el momento, cuando estamos cruzando los obstáculos más duros, es nuestra lucha. Y quiero en este momento decirle al pueblo de Nicaragua, con humildad, con mucho sentimiento, de que los nicaragüenses podemos cambiar Nicaragua de la noche a la mañana. Solo necesitamos unificarnos, solo necesitamos limar perezas y unirnos, pero no con los traidores, unirnos y no con la izquierda. Porque si te unen con la izquierda, te van a traicionar. Los sandinistas son traidores, corruptos, asesinos, malévalos, hechiceros, brujos, y demás. Son mal, son malditos, son muy malos. Y que no se entiendan el corazón para hacerle daño. A cualquier hermano que quiera seguir luchando por la democracia. Así es que, es muy importante que todo lo que hoy venimos viviendo es parte de un aprendizaje que primero Dios, muy pronto nosotros lo vamos a lograr. Quiero felicitar también a muchos líderes de organizaciones, de movimientos que siguen en la lucha tratando de buscar una salida. La salida, hermanos líderes, la salida no está difícil. Solo necesitamos, solo necesitamos buscar las soluciones dentro de nosotros mismos y hablar con sinceridad. Ser sinceros con el pueblo. no podemos tratar de hablar mentiras a la nación. El pueblo de Nicaragua lo necesita y hoy más que nunca debemos de estar unificados. También, quiero felicitar también al presidente de El Salvador. Pude ver y me dio mucha nostalgia ver el presidente de El Salvador felicitando a la Miss Universo de Nicaragua, a la jovencita nicaragüense, a esa futura líder de Nicaragua y ver que en Nicaragua no tenemos presidente, porque en Nicaragua realmente no tenemos presidente. Por favor, hermanos, líderes, de derecha, usted que tiene su organización, usted que tiene sus hermanos seguidores, usted que tiene su gente, empiece a buscar la manera como sincronizarse y tener comunicación con los demás líderes de organizaciones. No pensemos que sólo una organización es la que lo va a lograr. Tiene que ser una sola organización unificada con demás organizaciones. Podría decir una coalición de organizaciones, movimientos, líderes, activistas, defensores de los derechos humanos y en fin, en todo el sentido de la palabra, hermanos de la iglesia, hermanos nicaragüenses en todo el territorio nacional. Si en algún momento he fallado, les pido disculpas de todo corazón. Sabemos, sabemos que no somos perfectos, pero que sí tenemos la clara posibilidad de que todos tenemos el mismo objetivo y que tenemos un bien en común como es la libertad de Nicaragua, erradicar el sandinismo, erradicar la maldad de nuestra querida patria de Nicaragua. Quiero felicitar a todos esos líderes de municipios, de comunidades, a todos los hermanos líderes de organizaciones que están trabajando internamente para lograr estar preparados para que el momento que Nicaragua nos llame está preparado para la batalla, para la lucha, para la libertad, para la justicia y posteriormente implantar en Nicaragua una verdadera democracia. Estamos en el camino, estamos en la lucha. Igualmente a todas las organizaciones de comandos de la libertad, de los paladines de la contra, a las organizaciones que están luchando juntos para lograr que todos los nicaragüenses podamos reclamar nuestros derechos a los hermanos comandos de la contra que están luchando por reclamar sus derechos que han sido eliminados y que no se han sido tomados en cuenta y que han sido algunos beneficios robados y que no están haciendo posible de que estos hermanos nicaragüenses puedan lograr tener lo que ellos están manifestando. es muy importante también decir que muy pronto estaré lanzando un comunicado a Nicaragua a los hermanos paladines de la libertad de la contra donde se reflejarán algunos malos individuos hijos de la patria que andan tratando tratando de engañar y robarle dinero a los hermanos campesinos. es muy importante que no ustedes callan ese huevo es muy importante eso porque también hay muchos que se han aprovechado de la lucha y están tratando de dañar de engañar a los hermanos nicaragüenses. Así es que mi respaldo para todos los hermanos que están en estas organizaciones que muy pronto creo un día de esto va a salir de este comunicado para los hermanos que están organizados desde Matiguaz desde Río Blanco el Tortuguero San Pedro del Norte desde Nueva Cebolla Madrid y todos van a ser convocados así que es muy importante es muy emocionante es muy emocionante lo que hoy se está viviendo en Argentina por fin se vio la luz al final del túnel como es el gane de la presidencia de nuestro hermano Javier Milei vamos a ver el video que tenemos de nuestro hermano Javier Milei que eso me llena de adrenalina me llena de adrenalina es algo que nosotros podemos ir viendo para que así nosotros lo mismo hagamos si hay algún hermano nicaragüense alguna mujer nicaragüense que quiera representar al pueblo nicaragua tenemos que apoyar claro que si de eso se trata poner buenos mandatarios vamos a ver si mi hermano técnico me puede poner el video de nuestro hermano Javier Milei para que esas palabras se les queden grabadas a ustedes en el corazón y en la mente porque todas esas enseñanzas las vamos a necesitar y las necesitamos adelante con el video hermano chau chau Gracias. Gracias. Javier Milei se convirtió en el nuevo presidente de la República Argentina. Hoy empezamos a dar vuelta a la página de nuestra historia. El líder de la libertad avanza se impuso al oficialista Sergio Massa por más de 10% de diferencia. Asumirá la presidencia el próximo 10 de diciembre y ya prometió reformas drásticas. La situación de Argentina es crítica. Los cambios que nuestro país necesita son drásticos. No hay lugar para gradualismo. No hay lugar para la tibieza. No hay lugar para medias tintas. Hubo euforia y festejo de los seguidores libertarios en distintas partes del país. Por su parte, Sergio Massa rápidamente reconoció el resultado y llamó a una transición ordenada. Es el presidente que la mayoría de los argentinos eligió para los próximos cuatro años. Javier Milei recibió múltiples mensajes del exterior. El secretario de Estado, Antony Blinken, aseguró que Estados Unidos espera poder trabajar junto al presidente electo en las prioridades que benefician a los pueblos de ambos países. También enviaron sus felicitaciones mandatarios latinoamericanos y de todo el mundo. Milei se prepara así para llegar a la Casa Rosada e intentará darle un nuevo rumbo a la Argentina. Increíble, ¿verdad? Dios, Dios es el que nos va a ayudar a que esos nuevos mandatarios que van a estar en Nicaragua, porque no solo es el presidente, recordemos que tienen que ser diputados, magistrados, alcaldes a nivel de todo el país. Imagínense, muy pronto, y por eso es importante, y repito, repito, hago un llamado oficial internacionalmente a todos los líderes que quieran erradicar el satinismo, que quieran llevar la democracia a Nicaragua. Le hago el llamado para que todos se organicen libre en pereza y haya una unificación de la derecha, porque aunque hayan organizaciones, aunque hayan líderes, pero si los líderes, cada uno quiere ganar por su lado, no vamos a avanzar, no vamos a avanzar. Y quiero ser muy detallista en esta parte. Estoy hablando de la derecha, de la derecha. Nicaragua tiene un cambio, no solo de un nuevo mandatario, sino de la corrupción, que no debemos permitir que en Nicaragua haya más corrupción, no podemos permitir los políticos zancudos. Todos los políticos zancudos que también han venido trabajando y que han traicionado al pueblo, que le han robado al pueblo, no pueden existir más. Nicaragua adquiere nuevas estructuras, nuevo liderazgo, una nueva nación, una nueva república, un nuevo granero de Centroamérica, con líderes, con esos jóvenes nicaragüenses, con esos hermanos talentosos que tienen todo un futuro por delante. Podemos ver los ejemplos en los demás países, hemos podido ver el progreso del Salvador, hemos podido ver el cambio que ya habrá en Argentina, hemos podido ver que la izquierda está siendo acorralada también. Eso significa que nuestra lucha vale la pena de que sigamos y no es el momento de bajar la guardia, es el momento más bien de bajar el ego, es el momento de dejar la prepotencia, es el momento de dejar la misión al poder, es el momento de dejar la misión al dinero, porque eso es lo que ha venido dañando, lo que ha venido dañando al país, la corrupción, el FSLN, que para nosotros y para el mundo entero es una organización terrorista. Exigimos a la OEA, que son unos cobardes, que nunca jamás aceptaron, que Daniel Ortega, aunque ya no pertenece a la OEA, fuera ilegitimado. Pedimos la ilegitiminación definitivamente de Daniel Ortega y que el FSLN sea acusado como un grupo terrorista que tiene asociaciones con Irán, con los países comunistas que tienen las intenciones de destruir a Estados Unidos. La lucha sigue y la patria vive, no podemos pagar la guardia, no es el momento, es el momento, como les repito, de bajar cualquier mala intención y lograr a deponer el corazón el sentimiento en Nicaragua, en esas madres que perdieron a sus hijos, en Nicaragua que está secuestrada, en la Iglesia Católica que ha sido secuestrada y destruida por el grupo terrorista del Frente Sandinista. Es ahora o nunca, es hoy, es ahora que tenemos que luchar todos juntos como hermanos. No debemos de politizar absolutamente nada de todo lo que hemos venido viendo. Creo que la política en Nicaragua nunca ha existido, porque si la política es buena, lo malos son los políticos, los traidores, los corruptos, como los chamorros que hoy están pidiendo en Washington, están cabildiando para que les den oportunidad de negociar con el dictador. No hay nada que negociar, no hay nada que pactar, no se puede ir a elecciones con el criminal de la humanidad, no podemos perdonarles sus crímenes, son miles y miles y miles de hermanos asesinados por el grupo terrorista del Frente Sandinista. Gracias a todos ustedes y felicito a la directiva de Hermanos Paladines de la Libertad del Cualde de la Organización que yo represento y por el trabajo que están haciendo internamente y por todas las organizaciones que también están luchando y que están buscando la manera como comunicarse, háganlo, hermanos líderes de organizaciones, háganlo ya, organícense, unifíquense, hagan una coalición de la derecha y una vez por todas, dejen de ser mezquinos, eso le hace daño al pueblo, unifíquense, tienen capacidad. Sabemos que todos los líderes de organizaciones opositoras de derecha de verdad que no han traicionado al pueblo tienen la capacidad de liderar nuestra nación. Gracias a todos ustedes y les pido disculpas por las interferencias que tuvimos hoy al inicio del programa, pero también en nombre del pueblo de Nicaragua, en nombre de nuestros hermanos nicaragüenses que estamos organizados, quiero felicitar todo el éxito que se tuvo este fin de semana con Miss Universo, quiero felicitar a Javier Miller, quiero felicitar al presidente también de El Salvador, a Javier Miller, a Nayib Bukele, perdón, porque también pude ver un gran apoyo para nuestra representante, nuestra embajadora, y qué bueno que es nicaragüense, una mujer humilde, una jovencita humilde, con grandes capacidades, por eso es que yo digo, definitivamente. ¿Por qué buscar los mismos políticos dinosaurios? ¿Por qué buscar la misma gente que le ha hecho daño al pueblo? Porque en Nicaragua le han hecho daño al pueblo, no solo los sandinistas, también los políticos corruptos que han estado en concubinato con la dictadura. Queremos un Nicaragua libre de corrupción, libre del grupo terrorista del Frente Sandinista, libre de los traidores, libre de los sandinistas, libre de los socialistas, libre de los asesinos y criminales de la soberanidad. Queremos en Nicaragua un nuevo ejército, una nueva policía, un cambio en todo el sentido de la palabra. Gracias a todos ustedes, les saludo a su hermano Don Ariasal, transmitiendo desde Radio 15 de septiembre, la voz oficial del Comando de la Libertad y del pueblo de Nicaragua. Gracias a todos ustedes, ánimo mi pueblo, saludo a todos mis hermanos campesinos de todo el territorio nacional, a los hermanos de Costa Rica, Estados Unidos, Europa y Canadá. No bajemos la guardia, bajemos el ego, seamos humildes, escuchémonos, escuchemos nuestras ideas para que podamos construir una verdadera democracia, donde haya respeto entre nosotros, donde no nos sigamos matando por los políticos corruptos que tanto daño le han hecho al pueblo de Nicaragua. Que Dios los bendiga, que Dios bendiga a Nicaragua y que Dios bendiga a todos mis hermanos a nivel mundial. Bendiciones, buenas noches. Radio 15 de septiembre, la voz oficial de los Comandos de la Libertad. Por las montañas avanzan, sin que los miren llegar. Radio 15 de septiembre, la voz oficial de los Comandos de la Libertad, transmitiendo desde los Estados Unidos y Nicaragua para el mundo. Recordando la lucha de los nicaragüenses desde 1979 por la democracia de nuestro país. Para que en Nicaragua vuelva a ser república y vuelva a ser el granero de Centroamérica. Desde las brumas matagalpinas y las montañas segovianas, reiniciamos nuestra lucha para que Nicaragua sea libre y democrática. Y así regresar las sonrisas a las madres nicaragüenses que exigen libertad y justicia. Radio 15 de septiembre, la voz oficial de los Paladines de la Libertad. Y Paladines de la Contra Nicaragüense. Síganos en nuestras redes sociales, radio15esectiembre.com y compartan nuestra información. Todos los días, 6.30 de la tarde, hora de Nicaragua. Que viva Nicaragua, que pronto volverá a ser república. Nicaragua. 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 Nicaragua.